El exgobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, se posicionó frente a la información de deuda pública sustentada por el Observatorio Ciudadano de Fomento Económico, donde se le atribuye que dejó una deuda de 881.7 millones de pesos. Así lo aclaró. En el contexto de esta información, sin embargo, se afirma que mi gobierno dejó una deuda de más de 800 millones de pesos. Esto es absolutamente falso. Durante mi administración, no solamente no contrajimos un solo peso de deuda verificable en el Congreso del Estado, sino que además al final de la misma pagamos toda la deuda pública existente, que era de más de mil millones de pesos. Pablo Salazar atribuyó en esta información una confusión, toda vez que la deuda a la que hace referencia el Observatorio Ciudadano de Fomento Económico era municipal. En su mayoría del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, que era presidido por Juan Sabines Guerrero, y quien dijo, dejó endeudado al Estado. ¿En dónde está la confusión? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público registra como deuda pública la de toda la administración, sea estatal o sea municipal. En el caso concreto de Chiapas, en el 2006, hay una deuda de más de 800 millones, pero es deuda municipal, preponderantemente, del gobierno de Tuxtla Gutiérrez, encabezado entonces por mi sucesor, quien no solamente dejó endeudada la capital, sino al pueblo de Chiapas con más de 20 mil millones de pesos, que hoy, con mucho sacrificio, pero con gran responsabilidad, esta administración está pagando puntualmente. El exgobernador de la administración 2000 al 2006, y encarcelado por su sucesor Juan Sabines del 7 de junio de 2011 al 12 de noviembre de 2012, aclaró que en su administración se hizo obra sin comprometer las finanzas estatales. Hay una obra pública de mi gobierno que es visible a los ojos de todos. No contrajimos para hacerla ni un solo peso de deuda y dejamos deuda cero, toda la deuda pública pagada. Hay pruebas en caso de que sean necesarios. Y aprovechó, aprovechó para reconocer que el gobernador Rutilio Escandón ha optado por no solicitar créditos y que por el contrario, esté bajando la deuda. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.